Muchas gracias a Jessy por recomendar o incentivar a que grabe Haunti y vamos a ver Va a ser una partida completamente nueva, intenté grabar hace poco una, hace un rato y me fue bien, al menos en esos momentos, no sé en esta situación qué puede suceder Vamos a prestar un poco de atención qué ha sucedido, digamos que ese puede ser un planeta, el planeta Tierra y hay algo o un alma o un espíritu que está siendo enviado a otro lugar Hasta donde tengo entendido es fuera de este plano terrenal, es como un camino hacia el cielo se podría decir pero tendríamos que verlo más o descubrirlo a medida que vayamos avanzando de qué está tratando Podemos ver relojes de arena y que nosotros hemos llegado a un punto en específico ¿Qué somos? Podríamos ser almas posiblemente Estamos, igual estoy intentando adivinar para ir descubriendo juntos a medida que vamos a esto y sorprendernos, ¿no? No intenté ver mucho más dentro de la historia o la descripción que había en Steam o el video que me pasaron con el que me llamó la atención y eso Pero ahorita ya nos están enseñando las mecánicas y podemos hablar con esto de aquí, creo Interactamos con la X Ah, estoy jugando con mando Bienvenida Alma Nueva, escribí estos carteles para guiar a quienes llegan hasta aquí desde las vastas planicias ¿Qué dónde estamos? En la eternidad, claramente La eternidad es un lugar Últimamente esto, hace poco también probé un juego bastante similar Al menos en este tipo de ambiente, ¿no? Muy, ¿cómo se le puede llamar? Es que no son términos que suelo usar seguido Estos tipos, dimensiones, zonas o algo así Ahorita vamos a intentar pasar, al parecer con la R que es... No sé cómo se le llama a este botón Pero es un botón donde puedes mover el joystick, ¿no? El joystick derecho que está en la parte de abajo del mando Con eso puedo disparar, al parecer Hay un pequeño portal, pero quiero retroceder Porque a lo mejor hay más de esos materiales Aunque creo que no, no sé qué era lo que recogí en la parte de arriba Espero que lo averiguemos más adelante ¿Podemos entrar? ¿Y qué pasaría? No sé si debió... Si pudimos llegar aquí ¿Podemos retroceder también? Es que a la derecha vi algo Y un cartel también así ¡No! ¡No, no quería ir aquí! No quería ir aquí Perdón, acabo de tosear Acá está, esto es lo que quería ver ¿Cómo dices? ¿Qué como moriste? ¿Quién sabe? Yo solo soy un cartel Tal vez tengas visiones que luego se desvanezcan al despertar Ok Espera Voy a regresar Porque pasó algo curioso Si bien no he muerto Ha vuelto a aparecer esto de aquí ¿Por qué? A lo mejor la intención es... Y se rendició el mapa en sí, ¿no? Digamos que si de algo va a servir esto más adelante Pues... Lo podemos farmear yendo y viniendo, ¿no? Y vuelve a aparecer de nuevo Pero claro, sería muy tardío Y a lo mejor más adelante Hay mejores formas de conseguirlo Quizás no vale la pena Y... Simplemente tenemos que continuar Uy Creo que hace... Cuando veo un obstáculo Hace un pequeño saltito Vamos a averiguarlo acá No Tiene que ser más pequeño, creo Como lo que va... Lo único que acabamos de saltar Listo Continuemos entonces A interactuar Por si aún no te has dado cuenta Eres un fantasma Ah... Ok Es que podríamos ser muchas cosas en realidad, ¿no? En los videojuegos La imaginación Eh... No tiene límites Una de las ventajas de ser un fantasma Es que puedes poseer cosas Cuando posees algo Tu espíritu se une con el objeto O ser en cuestión Dispárale algo con esencia Y verás de lo que hablo Y recuerda No todo puede ser poseído Pero sí muchas cosas Inténtalo Muy bien Acá veo un camino Voy a seguir esto Hay un límite de lo que puedo disparar Uy ¿Vieron eso? Eh... Estar mucho tiempo fuera de este camino Hizo que mi pantalla tuviera Un pequeño inconveniente Punto de control Desbloqueado Y partida guardada Excelente Ah... Dispareles esencia A las cosas Para poseerlas O sea, esto ¡Oh! ¿Y qué tanto deberíamos deslizarlo? ¿Hasta aquí sería suficiente? Parece que sí Ok Pueden ser objetos inanimados Yo por un momento pensé Que iban a ser personas Y lo único que se me puede vincular A esta acción Y que conozco Es una mecánica Que había en el Mario Odyssey ¿Verdad? Vamos a ir por aquí Siempre debe haber lugares interesantes Imagino que estos son enemigos Que no dan ninguna recompensa Parece Aquí hay algo Listo Estoy intentando No son muy agresivos Pero parece que se ha limpiado O no sé Apareció un efecto ¿Verdad? Aquí hay algo ¿Para qué me sirve poseer esto? Se puede poseer Pero... ¡Ey! Tíos Me han poseído Bueno, bueno Hay que guiar un poco Este fantasmita Oye Sí, tú Hola No somos más que humildes colinas Por lo que no tenemos mucho que ofrecerte Pero hay otras cosas Que puedes poseer Y que tienen habilidades increíbles Así que sigue explorando Pequeñín ¡Ah! Se quejó Me terminó votando Espera ¿Cómo salgo? Dejar de poseer Ahí está Perdón No era mi intención Ah, yo pensé que había poseído Uno de estos objetos Que están flotando Pero era una de las montañas Es bueno saber que Si bien podemos poseer montañas No es lo más recomendable O lo más necesario ¿Que quién eres? Tú eres tú Por supuesto ¡Ah! ¿Que quién eras? Te lo repito Yo solo soy un cartel Tal vez encuentres algunas pistas En las estrellas Pero acá hay algo ¿Verdad? ¿Y esto qué es? Corazones Y más de No sé qué son Estrellas Le llamo Quizás estrella Es lo que estamos recogiendo Puede ser una opción ¿Verdad? Bueno Ya averiguaremos Igual también Ahora sabemos que Esto No sé si servía Para algo Pero lo acabo de hacer Listo Vamos a ir al portal Ah verdad Al juntar estos dos Es Ha creado un portal ¿Verdad? Avancemos También sabemos Que el cartel Pues es el mismo Siempre que Punto de control guardado Acá hay algo Que podemos controlar Ah es una montaña Pero las montañas Las podemos controlar Y nos suelta Un poquito de esto Aunque este caso Solo nos dieron dos Nos creo que sea muy Eh Importante ¿No? Como que Podemos no molestarlos Mejor Ya que tienen vida También me pregunto ¿Qué pasa si me quedo? Mucho tiempo En la zona oscura Apunto y dispara Ok Podemos romper Lo que A principio No podíamos hacer No sé Si tengo municiones Infinitas Con esto Parece que no No se acaba Tiene que recargar Muy bien Hay que tomarnos Un poco nuestro tiempo Mientras tanto Hay que recoger Todo lo que está Lo que tenemos disponible También podemos A ver Ah es otra De las montañitas ¿No? Vamos a Dejarlo por ahora Vamos a intentar Llevarnos todo Va a ser un poco Complicado apuntar bien Pero creo que Ya lo tenemos todo Lo malo De los corazones Es que parece Que solo te sirven Para curar Y como yo tengo La vida llena Pues no parece ser Muy importante Por ahora Me despido Elma cándida Tal vez llegues A conocer a mi verdadero Yo en tus viajes Don S Espectro Don espectro Ok Don espectro Podemos continuar Si disparamos A esto Nos salía algo Y esto es para guardar Un poco Veo que los puntos De control Están bastante cerca Desliza Ah mira 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 Ok ok Eso me hizo recordar A Kirby Pero bueno Ya Gracias a esto Supongo que podemos Pasar tranquilos No se rompe Uy No Tiene cooldown Tiene tiempo Pero estamos cerca Igual Podemos atacar Con esto Pero Definitivamente Me parece Un poco complicado De Apuntar Aunque también Hay que agradecer Que pues al final Estoy lanzando Una ráfaga Pero aún así Uh Algo pasó Me quitaron un corazón Pensé que lo había matado En realidad Por eso había salido Pero parece que Lo he subestimado Lo bueno es que Cuando recoges un corazón Te curas medio Por lo que veo Aquí ya hemos terminado ¿No? Avancemos Ya veo otro camino Intentaré no estar Mucho tiempo En la oscuridad Y tiene un poco De cooldown El salto Uy Pero ¿Y ahora ¿Qué hago? Creo que Creo que Quiero saber ¿Qué pasa? O era parte De la historia O era parte De lo que debía suceder Porque no había Más camino ¿Verdad? Ok Alguien me salvó No sé ¿Qué era eso? Se asustó De todas formas Sabemos que es un alma Y podría ser De planeta tierra Y creo que Este es uno De los personajes Que aparece en la portada Aunque se ve muy extra Es un ángel Pero un ángel Bíblico Bíblico Ya mejor así Esa forma Un poco Atemorizante Que nos salió Un montón De ojos Espero que Hay gente Que tiene fobia Cuando salen Muchos ojos O muchos huecos ¿Verdad? Espero que No se hayan Asustado O incomodado Pero ya estamos Ya Ay Justo me estaba saliendo Esto desde que Apareció un capítulo De los nuevos Padrinos mágicos Y salieron Reconocidos Como ángeles No sé si a ustedes Les ha salido Si les ha salido Pues pueden comentarlo En la descripción ¿Qué tipo de ángel Era ella? Porque justo Ella sale Un querubín No es Un trono Que son los nombres Que recuerdo Por ahora Pero de momento Vamos a seguir Parece que puede Tomar otra forma Entonces Pues lo que decía Hizo recordarme A eso Y por suerte Tengo un poco De conocimiento Y el nivel En el que está Ya que al parecer Hay niveles ¿No? En la ¿Cómo se dice? En la jerarquía De los ángeles Aunque no entiendo Nada de lo que Me dice ella Y si no lo saben Los Padrinos mágicos Pues pueden revisarlo Porque ha tomado Mucho revuelto A pesar de que Pues debe ser Una pequeña referencia Solamente ¿No? Un pequeño chiste O un pequeño humor Igual yo siento Desde que me ha salido Un poco de información O del trailer Me llama Bastante la atención Y quiero verlo Aparte de que El arte Pues está Bastante bonito En verdad Y sé ¿Qué pasa Si me pongo Cerca a ella? También por lo que Vemos Ella es bastante fuerte Imagino que nos va A guiar Hacia el más allá O al cielo O a algún lugar Por el estilo Uh Aquí cambió Los colores ¿Puedo hablar Con ella? Parece que no No vamos a creer Pero tengo que romper esto Y bien todavía No sé para qué puede servir Lo voy a ir recolectando Ya Ah y que decía De los juguetes mágicos No sé que no tienen Nada que ver Con el juego Bueno en realidad Sí porque al final Cosme y Wanda Al parecer son ángeles Y aquí también Y se ve bastante interesante Parece hecho Con mucho amor O al menos Muchos detalles El nuevo Padrino mágico Aunque no sé Dónde verlo Ya que recuerdo Haber visto Los primeros capítulos Con Timmy Pero cuando era niño Uh ¿Este será considerada Una ciudad? O O no? O simplemente Es un espacio Y nada más No es considerado Nada Pero hay muchos Relojes de arena Unos más chiquitos Otros más grandes ¿Qué significará? O será simplemente Perspectiva Puede ser también Ah por cierto El juego está Dibujado a mano ¿Verdad? Por lo que vi Tiene un arte De interés Curioso Vamos a ver ¿Qué hace? Se nota Que es un ser Bastante poderoso Cuando ves Que alrededor O todo el escenario Está saliendo Luces Energía Partículas Volar Ok Podemos controlar A los personajes Hay que recoger Los impulsos Que podemos ver Por acá Y a descubrir Hasta dónde Nos va a llevar Ha cambiado El color ¿Verdad? No O sigue siendo El mismo Sigue siendo Puedo Puedo moverme Más De hecho Ya desde la pantalla De inicio La música Del juego Me ha gustado Bastante ¿Qué pasa Si no toco Uno de estos? Uh Acá ya no veo Mucho Pero estoy Hay ángeles Hay una estrella Gigante Con un castillo Parece una isla Flotante Más ángeles Es que los ángeles Me dan miedo Bueno ya no serían Ángeles De todas formas ¿No? Acá ya no se ve Mucho Pero son plumas ¿Y hasta dónde Vamos a ir? Se está rompiendo Las cadenas ¿Por qué? Estoy atado A algo ¿Alguien me está Arrastrando O no merezco Ir Al cielo Quizás Es una lástima Pero yo creo Que todos los humanos Hemos cometido Mucha Algún pecado Uno que otro Pecado O para que no suene Tan grave Uno que otro Pecadito Ok ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos han llevado? Si es medio rojizo ¿Puede ser considerado El infierno? Hemos sido encadenados Pero ¿Por quién? ¿O por qué? Porque si nos ha estado Ayudando el ángel Pues imagino que Eh Hoy Brujos Magos Es este lugar De todas formas Tenemos que ir avanzando Vimos a varios personajes Curiosos Mi persona Consúmelos Para ejecutar Habilidades especiales Mientras posees Cosas Recoge todas Las que puedas Llama Fantasmagórica Me pregunto Si ella me puede ayudar O imagino que igual Debo encontrar el camino Acá veo personajes Más Un poco más Deformes Con manchas negras Dentro de su apariencia De hecho yo tengo El ¿Por qué soy? No sé si soy el único Y he dejado por ahí Algunos Porque soy el único Que su alma Es oscura Incluso acá Hay persona Mira acá Hay uno Que tiene Fantasma Ingenuo Te vimos caer Mis estudiantes No pudieron evitar Partirse de risa De veras Pensabas Que podías Ascenderte Buenas a primeras Siquiera Sabes Lo que significa Ascender Ok Se están riendo De mí No tengo problemas Porque no Los conozco Son dos Espectros Tal vez hayas visto Mis carteles Ah Ah Tú eres Ok ok Si Estoy seguro De que te matan La curiosidad Por saber De qué va Todo esto Si por favor Tengo una curiosidad Muy muy alta Ahora mismo ¿Qué pasa con todas Esas luces Y cadenas celestiales? Más Mucho me temo Que aún no ha llegado Tu momento Para conocer La respuesta Lo que si te puedo decir Es lo siguiente Antes vivías Una vida plena Y te la arrebataron Ahora ya no recuerdas Ni tu propio nombre Es tú En tu desesperación Necesitas aferrarte A algo tangible Algo como Bueno Como esto Es un vistazo De tu pasado Digamos que es Una parte de ti Y Me tengo que acercar Veamos En el sendero Tenebroso Por cierto La música Está siendo escuchada Es que aquí Uy mira Cuando pones Escape El cambio De los colores Lo puedo subir Un poquito más A ver Vamos a interactuar Estas estrellas Se unen Para devolverte Lo que dejaste Atrás Reúne algunas más Y mostraré Cómo lo hacen Aquí es donde Comienza todo Ok Muy Una lástima Pero entonces ¿Por qué me ayudó Alguien tan poderoso? Pero bueno Tenemos que seguir De todas formas Al parecer No es tan fácil Pero eso Nos hubiera dicho El cartel ¿Verdad? No sé Si hice algo bueno Ah Raro ¿Verdad? Hay unas manos Que me intentan jalar Pongo que Hacia abajo Algo como Como La historia De Kratos Por ejemplo Pero le puedo atacar La música Se ahoga También Al parecer He creado Un pequeño camino ¿Y qué pasa Si disparo Este de acá? Con él Con él No pasa nada Me parece O sí Con él Ya no puedo hacer Nada más Y con este árbol Hasta donde nos lleva Acá hay algo Un árbol gigante Me están quitando De lo que Las almas Que he ido recogiendo Debe ser eso Parte de las habilidades Que dicen ¿No? Tengo que acercarme Vamos a ver Cuánto nos quita Tenemos 30 Ahorita mismo Uno por cada sacudida Nos quitó 12 Tampoco quiero estar Mucho tiempo En la oscuridad Porque sabemos Que puede pasar No sé Si puedo Mover la cámara Me gustaría Para ver Más o menos Hasta dónde Puedo llegar Oye Que no es el caso Vamos a seguir Moviendo esto Depende Depende del árbol Consume más O menos De lo que Hemos ido recogiendo Pero creo que Ya está bastante Bien iluminado Al menos que Este es el que Me falte Pero este Imagino que Gastará Todo lo que tengo Así que no va A ser suficiente ¿No? Pero cuando llegue Tendremos Un camino Bastante amplio Aunque Eso sí No hay más Almas Así que Uy Acá salió Uno Lo que podemos Hacer ya Es movernos A la siguiente Zona No sé Si eso Hacer Tambalear O mover Los árboles Para que El camino Aparezca Sea ¿Qué es esto De acá? Fue Hace una dirección Nuestro personaje Sigue preguntando Por la chica O bueno Por lo que Nos hemos Encontrado Imagino que Tenemos que Seguirlo ¿No? Aunque hay Más cosas Por acá Pero no da Nada Uh ¿Qué es esto De aquí? Uno de 72 Un pequeño Coleccionable A lo mejor Amiga Hay árboles En este lugar Estoy seguro Que lo podemos Controlar Para llegar Más lejos Muy bien Tenemos 11 No sé Hacia dónde Se fue No puedo Atacar A esto Ni esto Ahí veo Un pentagrama Ya lo vi Ya lo vi Mira vamos a recoger Esto también Aunque aún sigo Sin saber Si los árboles Son realmente De utilidad Ah mira Había más ahí Listo Otro de los recuerdos Que dijo ¿Verdad? Aunque me hubiera gustado Personalmente Ver los recuerdos De nuestro personaje Pero parece Que no va a ser El caso Simplemente Los tiene Para él Media luna De las arboledas Silenciosas Y ahora Otro portal Más Me gusta Bastante Los efectos De sonido Que le agregan A la hora De transportarse Obviamente Siempre Es importante Guardar Una partida Y ahora Que no se Hay algo Que está Mordido Ah Cadenitas Me conocen Como cadenitas Porque Bueno Es obvio Espeorio Vio la caída De cadenitas Mucho Muy Mucho Ruido Ruidoso Soy Espeorio Espeorio Amar El bosque Cadenitas Divertirse Aquí Ah Cadenitas Triste Buscar Una amiga Si Gran Sabio Fúngico De poder Ayudar Espeorio Llevar A cadenitas Con él El portal Está Por allí Uff Se ve Un poco Lejos Pero Espeorio Olvidó Cómo Llegar Ah Espeorio Tiene Regalo Para cadenitas Este mapa Mapa amigo Mapa fantasmagórico Un mapa amigo Mágico Un mapa amigo Cambia Cuando exploras Ok Ahora Cadena Jamás Perderse Espeorio Confieren Que cadenitas Encontrar Cómo Llegar Habla Un poco Extraño Pero Es una Persona Muy Amable ¿Y qué es esto? No entiendo Este mapa Ok Sí Digamos Que acá Fue Estamos en Todo esto Sigue siendo La eternidad Llegamos aquí Pasamos por este lugar Y Acá es donde Sufrimos la caída No podemos ver Más allá No hay un límite Pero hay más lugares Por ejemplo Que rodean Aquí Aquí Entonces Caímos aquí Desde allá Mira Acá al parecer Hay un Dentro de esta zona Hay otro Recuerdo más Que no hemos visto Y acá Parece que recuerdos No hay Así que Supongo que Podríamos regresar Incluso O más adelante No sé si puedo Capaz más adelante Pueda tepear Ya lo Averiguaremos Ya mientras Seguimos avanzando O lo podemos Dejar hasta aquí Es todo lo que Puedo mostrar Quizás Para que no sea Tan largo Igual parece Que personaje Uy Es como un planto Versus Zombies ¿Verdad? Pero es bastante fuerte Que lo puedo usar Para pelear Aunque también Me hace daño Cada No sé si debería salirme Es que cada vez Que lo use Parece que consume De lo que vamos recogiendo Que ya me olvidé Que era Almas O algo por el estilo Listo Tenemos otro pequeño Recuerdo más ¿Qué pasa si ponemos Seguimos en Ah Es que acá Hay Siete Sería buscar Cada uno De ellos A mí me gustaría Saber Para qué necesitamos Los recuerdos Exactamente Porque dijo Que teníamos Algo que no Hemos superado Creo Al menos Lo que interpreté Que por eso Hemos bajado Y esto ¿Para qué sigue? Interesante ¿Hasta dónde me he ido? Vamos a interactuar Cada vez que pierdo El rumbo de ámbulo Por el bosque Y pienso Que estar perdido Es el objetivo Cuando uso También a Algunos Personajes Terminan Regresando Al mismo lugar Donde lo hemos encontrado Lo malo es que Algunos Incluso para atacar Nos consumen ¿No? Ah Ya sé Para qué vamos a usar El de ahora Para esto es ¿Y dónde estaba? Aquí Vamos a ver Si podemos Controlarlo Hasta esa dirección Y a ver Qué sucede Aunque es cierto Que es para un coleccionable Solamente Oh Pero acá hay otro más También nos va a servir Para movernos Porque creo que O al menos parece Que a las otras criaturas No les afecta Uy perdóname Solo puede ir por árboles Qué pena Pero bueno Ya regresó Y todo está bien Gracias por ayudarme Veamos Yo imagino Que seguimos En la misma zona Ah Si puede Caer Interactuar Diza Este es el menú Cristalino Aquí aparecerán Todos los sombreros Que hayas comprado Elige el que más Sombreros No sabía que había Sombreros Aquí Pero Al parecer Podemos tener En el checkpoint No No puedo Matarlos No es tan fácil Matarlos En realidad Acá hay algo Ah Podemos Esperar Esto Bien Se rompe O no Parece que no Ah Mira Accidentalmente Hemos abierto Un camino Entonces Vamos por ahí Y En realidad Podemos ir así ¿Qué más Tenemos Por acá La mejor Mercancía Es la Leñita Objetos A cambio Los mejores Artículos Ah Regresé Al inicio Ni siquiera Sé que es Pero lo venderé Dice ¿De qué Estamos hablando? Únete A nosotros En nuestro Pacífico Bosque Mercancía En venta Es que quiero Comprar Pero ¿Qué pasa? Ah Ahí está Quiero comprar Orejitas De gato Comprar Sí Acepto Esa Oferta Dice Un sombrero Con estilo Puedes equiparlo Desde el menú A ver Desde el menú Desde acá No Este no es el menú Ese es el menú No Tampoco Creo que vamos a tener que regresar para poder equiparnos eso, ah espera, ya lo tengo equipado Creo, yo pensé que me iba a dar, si bien decía orejas de gato o algo así, pensé que sería pues el que nos mostraron Aún así no me quejo, continuemos, ¿cuánto tiempo tenemos todavía? ¿Tenemos tiempo para empezar? Creo que ya no va, le va a ser un poco largo y solo quería mostrar el juego Estilo nocturno mueve el cursor acá Uh, podemos crear, a ver Hemos completado nuestra primera constelación, ¿cómo decía? Constelación, pero ¿en qué nos va a ayudar esto? ¿En verdad nos va a ayudar a recordar? Parece que sí, ese es un... creo que demuestra que sí Veamos, ¿quiénes fuimos? O ¿qué somos? O al menos que recordamos Creo que simplemente está cayendo en un lugar Y nosotros estamos... Ah, tenemos que ir No puedo usar el dash, tengo que moverme lentamente y tomaremos nuestro tiempo suficiente para al menos Poder llegar a nuestra primera constelación y descubrir qué somos Parece un espejo ¿Acaso era creador de vidrios? Ok, este somos nosotros, me hace recordar el espejo de Harry Potter No recuerdo cómo se llama Pero espejo dice, pulse y mantén para elegir una mejora Ok, corazones, un trozo de una tableta de deslizamiento, obtén tres para desbloquear un deslizamiento más Un trozo de una tableta... Ah, ok, o sea necesito más de estos Y ganar, yo creo que iría por un impulso Ya que los corazones al menos no los he perdido de momento Más que uno, pero me sobran dos y luego puedo curarme Y el impulso me parece interesante Lo malo es que nos faltarían dos constelaciones más por lo que veo Y encima la siguiente pide, pues, cinco Pero hay que recordar que este es el inicio simplemente ¿Lo ves? Te permite echar un vistazo a tu vida anterior Algo digno para la colección del joven fantasma moderno Yo también tengo algunas propias No puedo interactuar ya, me parece Sin duda te estarás preguntando por qué tanto revuelo con las estrellas Usa este pedestal y lo verás con tus propios ojos No me deja usarlo más Pero creo que... ¿Qué pasa si simplemente seguimos? Ok, se marca... Lo que acabamos de hacer Y podemos movernos a la siguiente zona Que será para otra constelación más La verdad no me gustaría irme Porque... Solo he encontrado uno en este lugar Y que yo sepa, hay muchos más Así que creo que lo que puedo hacer es Expandir el mapa A lo mejor para eso va a llegar a servir Porque en verdad vamos a necesitar expandir Y seguramente encontrar más ¡Ah! Pero acá hay uno más Desafío de esporas Uno ¿Qué es esto? ¿Tengo que pelear? ¿Y qué pasa si no lo completo? ¡Ah! Ya, ok Creo que ya entendí ¿O no? ¡Uf! Tengo que explotar Esto con los que nos dan ¿O no? Así no es No, ya lo entendí Ahora sí Pensé que tenía que empujar Ok, ya lo entendí Es que pensé primero Que tenía que Usarlas A las criaturas Para Explotar Las esporas Pero creo que es más El hecho de Usar esto Para matar A las criaturas Usar las esporas No creo que llegue Pero este sí Y... Completado Tenemos uno más ¿Será acá Donde tenemos que completarlo Siempre entonces? ¿Verdad? Y ya no podemos hacer más Al parecer hay desafíos Que incluso puedes repetir Porque me salió desafío 1 Y luego desafío 2 Vamos a ver si vamos aquí E interactuamos Ya tenemos un gorrito De gato Pero no tenemos nada más, ¿verdad? Más adelante quizás podamos comprar algo Ahora lo que nos queda Es simplemente partir Seguramente Pero creo que yo lo dejaré hasta aquí Así que muchas gracias por acompañarme Espero que te haya gustado Y hasta la próxima También tengo gorrito de gato Y hemos conocido algunos personajes curiosos Adiós ¡Gracias!